Jorgelina Cordoneda, Karina Cortés, candidatas a concejalas por la lista 501, más para Basavilbaso, más para Entre Ríos. A días de la elección general, ¿cómo ha sido este trayecto después de las PASO? ¿Cómo ha sido esa recorrida por las calles, el trabajo, hasta llegar a esta instancia? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que ha sido muy intenso. Luego de las PASO, bueno, reorganizamos el equipo. Y bueno, nos pusimos de inmediato a trabajar. Hemos visitado todos los barrios, hemos realizado reuniones con distintas familias que nos han pedido. Hemos visitado, creo que todas las instituciones, ¿no? Casi todas las instituciones educativas, deportivas, culturales. Hemos estado con la gente comunicándoles nuestra propuesta, nuestra plataforma, cuáles son las ideas básicas que nos sustentan, digamos, para comenzar a trabajar. Y hemos sido muy bien recibidos por toda la gente, por todos los vecinos de Basavilbaso. Así que, bueno, la verdad que estamos más que satisfechos con el trabajo realizado en estos pocos días. Por supuesto que si tuviéramos más días, los aprovecharíamos también. Pero, bueno, la verdad que estamos muy, pero muy conformes con todo lo logrado, con todo lo que se ha realizado. Así que, bien, bien, bien. Creemos que muy bien. Bueno, Jorge, recién Karina nombraba ideas. ¿Esas ideas están plasmadas en una plataforma, es así? Sí, sí, en una plataforma que llevó bastante tiempo, que está realizada de manera plural, con referentes de distintas instituciones, de distintos partidos políticos. Esa vez que se congregó mucha gente en la escuela técnica, que se hizo una jornada programática. Y la verdad que se elaboraron los puntos básicos de lo que se considera necesario. Después se trabajó mucho sobre eso. Incluso todas las reuniones que nombra Karina nos han seguido nutriendo para poder modificar lo que hacía falta o agregar, porque realmente es así cuando vos vas a la peña y te cuentan su realidad. Más allá de que estuvimos en esa jornada, podemos sumar un montón de propuestas más a la plataforma. Así que consideramos que es muy buena para la ciudad y estamos orgullosos de esa plataforma. Si bien hay muchas ideas y proyectos en distintas áreas, ¿cuáles son las prioridades? Y bueno, en este momento, según lo que nos plantean los vecinos de Basavilbaso, las prioridades están en los distintos barrios de nuestra localidad. La prioridad la tenemos en vivienda, en las calles, en el alumbrado público. Tenemos prioridad en atender a los adultos mayores. Tenemos prioridad en jardines maternales, infantiles. Las mamás no tienen donde dejar a sus niños para trabajar o para estudiar. Bueno, si bien todo es necesario, bueno, por ahí, digamos, arranca lo prioritario, ¿no? Por la obra pública para mejorarle la vida a la gente, por supuesto, ¿no? Y bueno, y obviamente la plataforma nuestra es amplísima en el sentido de que, bueno, tenemos basándonos en las necesidades que nos planteó toda la gente, los distintos equipos técnicos trabajaron y, bueno, obviamente tenemos propuestas para cada área de trabajo. Y bueno, la verdad que creemos que es lo que necesitamos los ciudadanos de Basavilbaso para tener una vida de mejor calidad. Yendo puntualmente a distintas áreas, ¿cuáles son algunas de las propuestas? Te voy a preguntar a vos, Jorge, específicamente en género, por ejemplo. Sí, primeramente abarcar todo lo que es el abordaje de la prevención de las violencias. Después poder tener una casa refugio y tener una fiscalía itinerante que venga con regularidad para que las mujeres no tengan que viajar a Concepción del Uruguay. Después trabajar sobre las personas, los hombres violentos, sobre esas conductas, con terapeutas, con modalidades de trabajo, lo que corresponda a tener, formar un equipo profesional que pueda trabajar con ellos también. También, así que, bueno, es el tema de los cuidados de primera infancia para que las mujeres que quieran poder estudiar lo hagan, continuar con sus estudios primarios, secundarios. Bueno, el tema de los emprendimientos, apoyarlas. La verdad que hay una perspectiva de género bastante global, traer todos los programas que haya de nación, de provincia, gestionar todo lo que más se pueda para que no falte nada y para tratar de llegar siempre a tiempo. Y ir previniendo estas cuestiones, como te decía en principio, con actividades de prevención para ir modificando a las futuras generaciones. Esto sabemos que es una cuestión cultural. Así que no hemos tenido ninguna traba en todo esto, lo hemos trabajado ampliamente con todos y, bueno, estamos muy contentos. Bueno, ahí Jorge Lina también nombró la cuestión educativa del estudio. Sin duda, muchas cuestiones son integrales y atraviesan a distintas áreas. Puntualmente, por ejemplo, en educación, ¿cómo se va a trabajar también? Y bueno, en educación, digamos, tenemos diversos puntos que son prioridad. En primer lugar, relacionado a lo que es la política de prevención, necesitamos capacitar a los docentes y a las personas que estamos trabajando en las distintas instituciones, ya sean las instituciones educativas, en las instituciones deportivas, culturales, porque sabemos que las instituciones son las que hacen la contención de los niños y de los jóvenes de nuestra localidad. Siempre decimos que, bueno, que gracias a la escuela, gracias al club, hay un montón de chicos que están contenidos y que no incursionan, digamos, por ejemplo, en los consumos problemáticos porque están cuidados y contenidos de esas instituciones. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que fortalecer en primer término. Y bueno, luego de educación también, lo que tenemos que trabajar fuertemente es con lograr que los estudiantes en nivel secundario tenemos altísimas tasas de desgranamiento, de abandono. Entonces, bueno, nos está costando, digamos, que las cohortes culminen en completas, digamos, ¿no? Si ingresan 40 estudiantes en primer año secundaria, que bueno, que esos 40 puedan egresar. Eso nos está costando, es un desafío que tenemos en las escuelas secundarias de todo el país se trabaja, pero bueno, desde educación, desde el Consejo General de Educación, solo no alcanza. Desde el gobierno municipal tenemos que fortalecer eso también, con un programa de becas, acompañando a todo lo que tiene que ver con los proyectos innovadores, proyectos interdisciplinarios, que atraviesen, que salgan de la escuela, ¿no? Todo lo que sea aprendizaje significativo, que impacte en la vida de los estudiantes. Y también lograr que esos estudiantes que hoy egresan de la escuela secundaria puedan tener posibilidades de continuar estudiando. Nosotros hicimos visitas en todas las escuelas secundarias y bueno, hicimos una encuesta y la verdad que nos dio un altísimo porcentaje, un 85% quiere seguir estudiando y que no pueden, que no ven la posibilidad de que su familia pueda solventar, no sé, en Concepción del Uruguay, en Villaguay, en Rosario del Tala, bueno, no sé, en Gualeguay, alrededor de Basavilbaso, tenemos muchísimas carreras. Pero bueno, no ven la posibilidad de que se pueda pagar hoy por hoy un alquiler o que puedan viajar porque no se cuentan con los medios. Entonces, bueno, también desde el Estado municipal poder fortalecer eso, aquel que necesite una beca, poder acompañarlo, aquel que necesite un transporte municipal, poder garantizar el transporte municipal para que esos estudiantes puedan viajar. Si fuese el caso de un estudiante que quiere, por ejemplo, necesita residir en Concepción del Uruguay o en Paraná, poder habilitar mediante un convenio con los distintos municipios, habilitar una residencia para que esos estudiantes, una casa de Basavilbaso, una casa de estudios, para que esos estudiantes puedan alojarse ahí con un mínimo costo. Así que, bueno, la verdad que es muchísimo, amplísimo lo que se puede hacer. Y después, bueno, obviamente también generar convenios con las universidades para traer tecnicaturas, carreras que no haya acá alrededor. Sabemos que alrededor de Basavilbaso hay localidades más pequeñas que la nuestra y que han logrado tener tecnicaturas. Y bueno, nosotros estamos un poco quedados en ese aspecto. Así que, bueno, fortalecer todo lo que tenemos y seguir trabajando por más carreras y por más posibilidades para nuestros jóvenes. Y bueno, aquellos que necesiten trabajar, también, digamos, poder generar empleo, para poder traer empresas y demás, para que nuestros jóvenes puedan trabajar y también que no tengan que irse, porque hay una realidad. Los chicos que se reciben, los profesionales, a veces les cuesta volver a Basavilbaso porque no consiguen trabajo. Entonces, bueno, eso también tenemos que generar, tiene que ser una decisión política, son políticas públicas, ¿no?, de poder garantizar que nuestros profesionales puedan volver a Basavilbaso y que puedan trabajar aquí. Y no traer profesionales de afuera. Nosotros estamos haciendo al revés, digamos. Estamos trayendo profesionales de afuera para trabajar acá y no estamos valorando como corresponde a los profesionales que sí tenemos. La verdad que tenemos gente brillante. Yo que hace muchos años que trabajo en la docencia, te puedo decir que tenemos chicos brillantes acá en Basavilbaso. Y bueno, y que no encuentran trabajo en su localidad. La verdad que eso es triste, digamos. Así que, bueno, por ese lado marcha la propuesta de educación. Bueno, son muchas ideas, muchas propuestas, muchos proyectos. ¿Cómo van a ser para gestionarlos, para llevarlos a cabo? Se ha conformado un equipo fantástico, te diría yo. Estamos muy felices. Estamos felices con la propuesta, estamos felices con el equipo de trabajo. La verdad, nos hemos complementado mucho y eso ha hecho que seamos un gran equipo. Lo sentimos así nosotros. Es un gran equipo, un equipo muy potente de trabajo. Está la experiencia de Julio Aldaz, que ya ha sido intendente, que ya ha estado en la función pública, que tiene muchísimos contactos, que sabe lo que hay que hacer y sabe cómo hacerlo, según su frase. Sabe gestionar, sabe a dónde recurrir. Es una persona muy inteligente, que se deja asesorar y busca asesoramiento por parte de los mejores profesionales. Y bueno, un equipo de gente que va más allá de la lista de concejales. Un equipo de gente que realmente, de gente joven, muy comprometida, con altos ideales, con muchas ganas de que Baza Bilbaso salga adelante, de gestionar y transformar a nuestra localidad en una gran ciudad. Así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Pensamos que tenemos todas las, que están dadas todas las condiciones. La gran propuesta, el gran equipo, solo nos está faltando el acompañamiento de la gente en las urnas, porque la verdad que ya nos han acompañado en todo este tiempo de campaña. Hemos sido, nos sentimos muy bien recepcionados por los vecinos, muy acompañados. Es infinita las gracias que tenemos que darle a todos los vecinos, a todos los que nos han ayudado, que nos han abierto las puertas de sus casas, que nos han facilitado los lugares para hacer las reuniones, que nos han acompañado para doblar boletas, para repartir boletas en las instituciones, que nos han transmitido sus inquietudes. Bueno, no sé, la verdad que es impresionante la cantidad de gente que nos ha acompañado y que nos acompaña. Estamos muy, pero muy satisfechos con eso. Así que bueno, solo nos está faltando que el domingo la gente nos acompañe con la boleta en las urnas. Y bueno, y ahí sí vamos a poder coronar, digamos, todo este trabajo realizado. Jorge Lina Cordoneda, Karina Cortés, candidatas a concejalas por la lista 501, más para Entre Ríos, más para Sabiloazo. Muchas gracias por pasar por AM. Muchas gracias, muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.